¿Qué onda amigos de Cash and Goal? Soy Ferra Arellano, bienvenidos de vuelta a los pronósticos de la jornada 8 de la Liga MX. Ya vamos a la mitad del torneo. Esta jornada es el punto de no regreso para muchos equipos, donde ya no se pueden dar el lujo de dejar ir puntos y de jugar a media gas. Pero hasta ahora el único que nos convence al 100 es la máquina cementera del Cruz Azul. Y de ahí en más, realmente no hay mucho que nos convenza de los demás equipos. Lo que sí es que esta octava jornada será una con muy buenos partidos para analizar y meterlos a nuestro parlay. Porque ahí nomás les digo que nuestro parlay de esta semana tiene un novio de más 3.300. Y obviamente te invitamos a meter tus pronósticos en el sitio de apuestas preferido de nosotros, que es Caliente.mx. Te recomendamos usar nuestro link que les dejamos en la descripción, porque si eres usuario nuevo, Caliente.mx te va a regalar 400 pesos sin depósito necesario. Aparte, te van a duplicar tu primer depósito hasta 3.000 pesos. Así que disfruta hoy mismo de esta gran promoción y métele más emoción a este regreso de la Liga MX. Vámonos con los 5 picks para ganar en esta jornada 8 de la Liga MX. Para el primer pick tenemos a Pachuca recibiendo al San Luis. Los Tuzos hasta ahora han hecho un torneo a 2-3 y con eso les ha bastado para mantenerse en el sexto sitio de la tabla. La semana pasada contra Chivas dejaron ir valiosas oportunidades para conseguir su tercera victoria consecutiva. Del otro lado San Luis con un récord de 4 derrotas, 2 empates y una mísera victoria está en penúltimo lugar de la tabla. Los empates fueron contra Atlas y Juárez y la victoria contra Tijuana. Habiendo dicho eso creo que podemos imaginar lo que va a pasar en este partido. Lo que sí es que San Luis en sus últimos 7 partidos ha anotado por lo menos un gol por lo que podríamos esperar que le complique el partido a los Tuzos. Pero Pachuca logrará llevarse los 3 puntos en casa. Para el segundo pronóstico tenemos a Tijuana contra Monterrey. Aquí como el pronóstico anterior tenemos un caso muy similar. El Monterrey ha tenido un torneo muy irregular donde simplemente no termina de convencer. Pero de alguna manera con su plantel lleno de talento individual ha logrado sacar los puntos. Mientras que el Tijuana pues ni hablar. No se le ha visto nada de nada este torneo. Tal vez esa victoria contra el Puebla es la más rescatable. Pero siendo honestos creemos que al Monterrey no debería presentar el reto alguno a este partido. Y nosotros sin pensarlo dos veces aprovechamos el momio de más 120 y metemos al Monterrey a ganar en la frontera. Para el tercer pronóstico nos vamos con el duelo donde Juárez recibe al Santos. Este partido será muy interesante ya que estos dos han tenido un torneo muy similar. Han sido equipos muy irregulares que les cuesta mucho trabajo conseguir los puntos. También entre estos dos podemos ver que tienen ofensivas muy similares ya que ambas tienen 8 goles marcados. Y en cuanto a la defensiva Santos ha permitido 10 goles. Mientras que a Juárez le han metido 9. Creemos que para este partido las dos escuadras buscarán salir a hacerle daño al rival. Y tendremos goles de ambos lados pero se terminarán repartiéndoles puntos con un empate. Para el penúltimo pick tenemos al Cruz Azul de Alatlas. Ustedes díganme que es más posible que suceda ahí. Que el Cruz Azul con su gran plantilla, buen entrenador y con su goleador el Cabecita Rodríguez como referente de la ofensiva más letal del torneo humille sin problema alguno al sotanero de la tabla. O que el Atlas con absolutamente nada más que esperanzas y polvodeadas haga la hazaña del siglo y sea el rompequinielas de la semana al ganarle al Cruz Azul. Nosotros obviamente nos vamos con la primera opción y metemos a la máquina a ganarle a los rojinegros a domicilio. Para el último pick tenemos al Tigres recibiendo al Guadalajara. Los del Tuca Perretti se han visto muy mal en sus últimos partidos. Donde no solamente ha sido trágica la forma en la que han dejado ir los 3 puntos. Lo cual no debería ser el caso con la gran plantilla que tienen. Los del Tuca dominan de gran manera la posesión del varón y defienden muy bien. Pero a la hora de hacer los goles y aumentar la ventaja para evitar problemas al final del partido no lo hacen. Irónicamente tienen a Guiñel como líder de goleo del torneo. Ahora los del Tuca se enfrentarán a unas Chivas que lo único bueno que tienen es su defensa. Y tal vez representen un buen rato para los locales. De ahí en más Chivas no tiene con qué competirle a estos Tigres. De media cancha para arriba el rebaño luce perdido. Sin gol y sin idea de juego. Por lo que a nuestro parlay vamos a meterle a los felinos a volver a la senda del triunfo. Y pues ahí lo tienen amigos. Estos son nuestros 5 picks para ganar en esta octava jornada del fútbol mexicano. Con estas 5 selecciones nuestro parlay nos da un momio de más 3.300. Por lo que si le metes 200 pesos al parlay podrías cobrar hasta 7.579 pesos. Pero para eso, como ya lo saben, tienen que registrarse en Caliente usando nuestro link que les dejamos aquí abajo. Para que reciban los 400 de regalos sin depósito. Y cuando hagas su primer depósito en Caliente te lo va a duplicar hasta 3.000 pesos. Una promo que no puedes dejar pasar. Así que usa el link que les dejamos aquí abajo en la descripción. Y regístrate en caliente.mx Ahí lo tienen amigos. Estos fueron los pronósticos de la jornada 8. Espero les haya gustado. Y si les gustó, pues entonces suscríbanse. Para que les lleguen las notificaciones de cuando subimos un nuevo video de la Liga MX. O de todos los demás deportes. Yo soy Fer Arillano. Nos vemos la próxima jornada. Bye.